Franco Lomo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen día, muy bien, muy bien, contento. ¿Qué van a hacer hoy en Paraná? En Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, vamos a... Vamos, digo, porque voy a formar parte un poco del proyecto Arriba del Escenario, que es la grabación en vivo de un disco de Orlando, que, bueno, que tiene tres partes. Una parte fue grabada en la Facultad de Paraná, la segunda va a ser ahí en el Teatro 3 de Febrero, y, bueno, la tercera parte va a ser aquí en Santa Fe ya el año que viene. ¿Tres partes? Tres partes, sí. ¿Por qué? Porque el disco se divide en tres, y, bueno, ya algún día él va a venir a contarte más o menos. ¿Y cuándo saldría el disco? Bueno, el disco estaría saliendo el año que viene. El año que viene se va a hacer una lección de diferentes canciones interpretadas en diferentes lugares. ¡Qué barba! ¡Qué trabajo, ¿no? Y esa idea de grabar en vivo porque Orlando hace 11 años que no graba y fue un poco la iniciativa de él, y nosotros nos sumamos detrás del proyecto para encargarlo y ver cómo se podía llevar a cabo, ¿no? 11 años no es poca cosa. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro con Jorge Rojas? Ah, ese encuentro fue por medio de la canción. ¿Te acordás la vez pasada que vine y canté? Si vendarán tus ojos de memoria, si vendarán mis ojos de memoria, te sé. Palmo a palmo el terreno lo conozco muy bien. Ciego y todo te juro, yo recorro tu ser. Y en mis manos tu cuerpo se despierta con ser. ¿Y por qué la canción? Cuando estábamos ahí haciendo, bueno, estábamos haciendo la vez de una nota en un hotel en Rosario. En Rosario. Y cuando terminaba la nota, le digo, sí, vos sabés que hay una canción que Orlando dice que va, quiere que grabes vos, pero yo le digo que la quiero grabar yo porque si no, después no la puede cantar otro. Y entonces le comenté eso, le tararíe la canción y al otro día él me llama por teléfono y me invita a cantar y son esas lindas cosas que van quedando como recuerdo. Después vino la presentación del disco en Buenos Aires, se presentó el disco allá y ahí van las imágenes, sí. Esto es de ese momento, ¿no? Sí, ahí estamos cantando a lunita ballista. Qué lindo. Sí, es que me abraza y me dijo, ahora que no te tiemblen las patas, ahora cantar. Y bueno, en Rosario había muchísima gente y después en Buenos Aires se repitió. Yo estaba sentado en la platea, me habían invitado, o sea, yo quería ir. A la tarde él me envía un mensaje, me dice, te espero esta noche. Bueno, quedó así, yo estaba sentado en la platea en Buenos Aires y él dice, bueno, tengo un amigo santafesino que está sentado ahí, en la décima fila. Y porque ya sabía que yo estaba ahí y me llama por mi ahijado, sin que yo sepa nada y me subo a cantar desde abajo, empiezo cantando y bueno, termino arriba. Estas cosas, ¿no? Estas satisfacciones de una carrera. Es que, bueno, siempre viene la confianza, viene por medio de la obra y la obra fue la que fue abriendo camino, Hugo, cuando nos conocimos y después de eso terminó. Y todo lo que pasa se lo cuenta este programa mientras usted tranquilito, toma yo mate en la casa. ¡Sí, señor! O sea, así va surgiendo todo, así va surgiendo todo y se va dando porque está... La vida termina siendo una sola cosa, no se divide la vida en dos, todo es una cosa, la canción, el contacto con la guitarra, el contacto con la gente, el contacto con la soledad, el contacto con los amigos, termina... El contacto mismo con la escuela, todo viene hilvanado desde ahí. ¿Y cómo viene, cómo se presenta este fin de año, comienzo del 2013 seguramente con épocas de festivales y posibilidades de actuación? Sí, sí, ahora tenemos, bueno, varias cositas. Vuelvo a Buenos Aires el 9, si Dios quiera, a Tecnópolis a cantar. Después el 14 me quedo para cantar como invitado en la trastienda de un grupo que se llama Guitarrero, invitado de Guitarrero, en la trastienda de Buenos Aires. Después vuelvo el 24, estoy por aquí en el norte del país. Y bueno, y así, ojalá que vayan surgiendo festivales y propuestas y con la idea, eso sí, de ahora, la semana que viene empezamos a grabar una muestra de lo que va a ser el próximo disco.